Eeeh, ¿y qué? Pasa chabrería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de nada, no es un episodio de nada, tío, estoy acostumbrado ya a decir eso siempre, pero no, hoy estamos en un video del multijugador de Call of Duty World War II, madre mía, o estamos con el inglés, eh, ¿cómo estamos de verdad? O sea, hoy voy a jugar mis primeras partidas online, mis primeras o mi primera, dependiendo de lo que me convence la primera o no, y bueno pues, eh, vamos a ver qué tal, no solo voy a subir la campaña, sino que bueno, pues algún gameplay del multijugador pues también puede caer, ¿no? Y los zombies, pues más de lo mismo, también pueden caer los zombies, ¿por qué no? Eh, son un modo más, eh, que tiene el juego, ¿no? Es algo que podría subir, podría jugar, jugar o voy a jugarlo seguro, otra cosa es que lo suba, ¿no? Seguramente lo suba, no lo sé, me callo ya porque quiero ver el multijugador, quiero probar el multijugador, y eso lo vamos a ver ahora Vale, esto es lo que ya veíamos en la beta, ¿no? Vale Aquí será el lugar donde progresará, equípese Sí, muy bien Me parece perfecto Vale, sí, muy bien Bueno, es verdad, el tema de las divisiones Antes de partir al frente, seleccione una división, soldado Si ve estas películas, podrá decidir cómo unirse a la causa Vale A ver, a ver qué es lo que me enseña Bueno, eh, me iba a callar para que escuchase yo hablar de este hombre Pero son muchos vídeos y va a ser mucho tiempo Y tengo claro que voy a coger infantería, ¿vale? Así que, bueno, pues tampoco Tampoco nos lo vamos a pensar mucho más Me abro la división y aquí está Bienvenido a Call of Duty World War 2 Y ya está, ahí no hay más, tío, ahí no hay más Divisiones, rechazo de puntos, informes Y tal, y tal, y tal, y todo lo que tú quieras Pero vamos a lo importante Vamos a hacernos una clase Y vamos a jugar nuestras primeras partidas, ¿vale? Tengo puntos para desbloquear No, no tengo puntos, no, no tengo fichas de desbloqueo Evidentemente, acabo de empezar el juego Es muy normal que no tenga nada Vale, aquí estamos viendo las armas que hay Bueno, no está mal, ¿no? No está mal, está la STG por aquí La EP40, la PPSH La tipo 100 Son armas conocidas, ¿no? En general Son armas que yo la mayoría las conozco, la verdad No nos vamos a engañar, ¿vale? La mayoría las conozco, sobre todo de CO5, ¿no? Y todo eso Y ya está, tío, ya está No voy a mirar mucho más Porque tampoco hay mucho más que mirar A esto, ¿qué se le puede meter? No se le puede meter nada aún Porque no tengo nada, evidentemente Esto de aquí, ¿qué es? No sé qué es esto Lo doy a la X, pero no ocurre nada No sé ahora mismo qué es eso Aquí tenemos tres distintos para elegir Las rachas de puntos enemigas Y los enemigos a los que dañas aparecen en el minimapa Llevas el lanzacohetes como arma secundaria O las rachas de puntos no se reinician al morir Vale, esto es para llevar rachas de apoyo Esto para llevar un explosivo O un lanzacohetes como secundaria Y esto para... Esto es como la ventaja de reconocimiento, digamos No, más o menos Más o menos, más o menos Bueno, pues ya está Llevo la fragmentación, evidentemente Y no me lo voy a pensar más Vamos a buscar partida A la primera línea ¿Esto qué es? Únete a tu primera batalla Para desbloquear la personalización Oye, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No sé lo que es No sé lo que es, ¿eh? No tengo ni idea Bueno, aquí estamos viendo los mapas Point to Hawk Y... Tejas Tejas ¿Qué mapas es ese de Tejas? Oye, no, en serio ¿Qué mapas es ese de Tejas? ¿Qué segunda guerra mundial hay en Tejas? No sé por qué está ese mapa Igual es un mapa de relleno O igual en la historia aparece algo de eso No lo sé, no tengo ni idea Pero lo que sí sé es que va a ser mi primera partida Nivel 1 Mmm... Nivel 1... No, me he metido aquí No me quería meter aquí Eh... No, lo que quería ver era Los marcadores de Sala Pero no... No sé dónde... No sé dónde están Vale, es a Lle 2 para votar mapa Estaba buscando Estaba buscando No sabía cómo votar Y lo estamos viendo aquí Vale Eh... ¿Ha salido Tejas? Pues Tejas Eh... Total No he jugado No he jugado ningún mapa Que no sea de la meta Así que no Vamos a jugar este mapa Somos 12 evidentemente El juego está lleno ahora mismo Está en todo lo alto Y yo he tardado mucho en empezar a jugarlo Estoy jugándolo hoy lunes Eh... Cuando podría haber empezado a jugarlo el viernes Cuando... Salió Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Oye, está muy guapo esto, ¿no? Te muestra varias imágenes del... Del juego Esto es un barco, tío Veis, ya me extrañaba A mí esto de un mapa en Texas Me extrañaba bastante Es un barco, tío Es un barco Que no... No sé dónde estará este barco ahora mismo La verdad Pero... Pero es un barco No... No es un mapa en Texas Vale, esto ya tiene un poco más sentido Vamos a pillar esta Aunque quizá las predeterminadas son mejores Pero bueno Quiero llevar mi clase A mí me gusta siempre llevar mi clase No me gusta demasiado El tema de las predeterminadas Y vamos allá Ya sabéis que en Call of Duty Eh... En Call of Duty Hay que empezar matando Porque si no empiezan matando Empiezan mal Empiezan mal Y ya había uno allí asomado ¡Oh! ¿Cómo te estaba viendo venir? ¿Cómo te estaba viendo venir? Eh... El problema El problema es que llevo el audio con retraso ¿Vale? El problema es que llevo el audio con retraso Así que creo que es mejor jugar sin audio Creo que es mejor jugar... Es que jugar sin audio a un shooter es una locura Pero... Eh... Para escuchar el audio atrasado La verdad es que creo que es mejor esto Para escuchar el audio atrasado mejor esto Bueno, he empezado matando, ¿vale? He muerto... He muerto nada más matar Pero... Pero bueno He empezado matando Que es lo importante Vale, sabía que iba a aparecer ese por ahí Bueno, a ver No sabía que iba a aparecer ese exactamente Pero sí alguien Oye, me ha tirado una granada ahí No mueres O... No esquiva la granada O... No hace nada, no sé Vale, ahora mismo No me sé el mapa Ando un poco perdido He visto un oro por allí ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vuela! ¡Me la coló! ¡Me la coló Salazar de PC! Me la coló Me la coló Un grande ¿Se sube por aquí? Sí Se puede subir por ahí No lo sabía Vale Eh... Eso es un aliado Eso es un aliado Y por aquí dentro Pues habrá enemigos Habrá enemigos aquí dentro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Salazar de PC? Hay uno aquí Porque se ha puesto Había un punto rojo En mi mapa No sé Estaría disparando A un compañero ¿De dónde sales? Ha salido de arriba Ah, que se puede subir arriba No Claro, es que a ver No ves el mapa Estoy perdido Es la primera partida Y además estoy jugando Sin audio Estoy jugando Un COD Sin audio Eso es lo peor Que puedes hacer Vale, ese muere La verdad es que Este arma Ha matado bastante En la beta No la recordaba yo Tan buena Bueno, ya sabéis Que en el COD Siempre van Siempre están haciendo Balance Balance de armas Y... Y bajando unas Y subiendo otras Y... Al final Esto irá variando mucho Y un arma que he matado Mucha hora A lo mejor dentro de dos semanas Le meten un parche Y deja de matar ¿No? Vale, con todos ahí Seguidos Hola, buenas Estabas esperando En verdad Me estabas esperando Estaba esperando Estaba esperando Claramente ¿Eh? ¿Te he visto? ¿Te he visto? ¿Dónde se ha metido ese? Lo he visto Pero... ¿Dónde se ha metido? Bueno, pues no está No está en ningún sitio Ojo Ojo, ojo Y uno allá al fondo Bueno Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que es un espectáculo, ¿no? A ver, a ver A ver A ver A ver Ah, que ha disparado al humo Ah, muy bien Ha disparado al humo Porque tiene que tener un vicio Y al colega Que sabe ya Dónde está El... El Herglitz Pues muy bien Muy bien Oye, sí Sin problemas Sin problemas Sí, sí, sí Sin problemas Bueno, vamos para adentro, ¿no? Vamos para adentro Vamos para adentro ¿Por dónde se subía? Antes se había subido Antes se había bajado uno De algún sitio Por aquí No sé dónde era Ahí hay una bajada Ahí hay una bajada Y aquí hay un tío Que me está disparando Venga ya No me lo puedo creer Tío, ha rebotado contra eso Quería que rebotase para afuera Evidentemente Vale, eh... Estoy demasiado arriba No lo sé No, no parece No, estoy en la misma zona De antes Lo que estoy es perdidísimo Y además sin audio Tío, que esto Es muy jodido Es muy jodido Había uno ahí abajo Había uno ahí abajo Hola ¿Dónde estás? No sé dónde está Pero por aquí hay enemigos Vale, no tengo la granada Porque la he tirado antes Hostia, es verdad Tengo la carga de bayoneta Que esto es un poco Un copia de Battlefield No vamos No nos vamos a engañar Esto es un poco Un copia de Battlefield Pero bueno A mí no me molesta Madre mía Cómo he estado ahí De precisión, eh Cómo he estado ahí De precisión Estos no se han enterado De nada Estos no se han enterado De nada O están jugando sin audio O no se enteran de nada El Alex Theory este Es un poco pesado Eres un poco pesado Crack Eres un poco pesado Crack No tiene pinta De que vaya en la zona Una buena racha En toda la partida Tienes que comprender También El Dropset de ese Oh, el Dropset de ese Como el Que se note ahí La Old School Alex Theory Campeas Campeas No, no campeas El Head Glitch Y va 4-0 ya conmigo En el individual Digamos 10-7 estoy Y como decía antes El Dropset, tío Que se note la Old School ¿Qué? Esta es la New School La New School es La de acamparse En toda la esquina Esta es la New School La de los ratones De campo Y la de este también Este que no se que hace El compañero Es una máquina Bueno Algunos Algunos juegan Ruseando al máximo Y haciendo Dropshots Y otros Acampándose En las esquinas Eso es ahora mismo Con lo que utilicen Ah, buenas Vais a morir los dos Sí Vais a morir los dos Y no mueren los tres Porque me lo han quitado Porque me lo han quitado Porque creo que iba bien Para matarlo ese A ver Vamos a ir con calma Porque aquí Van a venir con mucha rabia Con mucho rencor Y ese no sé por qué no muere Porque le he metido Le he metido sus balas Le he metido sus balas Y mueres a Lextiri ¿Qué te ha pasado a Lextiri? Vale, tenemos uno Uno AV Vamos a tirarlo Y tenemos a este Que muere también Y tenemos a otro aquí Que No le he dado Porque me he echado para atrás Sin querer, tío Me he echado para atrás Sin querer Me ha salido Me ha salido solo, tío Me he echado para atrás Sin querer Y el culatazo Se lo ha metido al aire De todas formas Creo que de uno no muere Pero bueno Hombre, la jugada de la partida La de Lextiri Que ha disparado al humo, ¿no? A ver, o O no ha sido la baja Que me ha hecho a mí Sí, 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 sí Ha sido la baja Que me ha hecho a mí Disparando al humo Que Que bueno, pues Pues ahí está, ¿no? Ahí está No había nadie ahí Pero ya se conocía Dónde estaba la cabecita De la gente Cuando se nos llamaba Y ahí Ahí ha ido el tiro Y ahí Ahí me ha matado Alextiri, eres una máquina 17-10 Con nivel 41 Con un vicio interesante Que llevas ya Crack Ahí estamos Hemos quedado Podríamos decir Que incluso mejor Que este hombre, ¿no? Hemos matado uno menos Y hemos muerto una vez menos Que Alextiri Que tiene 40 niveles más Y un vicio interesante Tiene una partida Que bueno, 16-9 No ha sido una gran partida Este hombre ha estado Bastante pesado Después ha estado El El New School ¿No? El New School Ahí plantado en la esquina También, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido Una partida interesante Hemos visto ahí un dropshot Ahí La Old School, tío Tiene que volver Tiene que volver Y está volviendo con este juego Porque ya no hay saltos No hay saltos, tío Un juego sin saltos De verdad Que se agradece Se agradece En serio Se agradece Se agradece En fin ¿Esto qué es? ¿Recoge el salario En la oficina de correr? Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es, tío? Esto es un espectáculo, ¿no? Oye, oye, oye Oye ¿Pero esto qué es? Salario 100 ¿Pero qué quiere decir esto? Salario 100 Un mozón de entrada ¿Qué tenemos aquí? A ver, a ver, a ver Cada cuatro horas Me pagan Me pagan cada cuatro horas Y supongo que será Siempre 100 O no lo sé Tenemos aquí esto No sé lo que es Y tenemos aquí otra cosa Por cierto Tengo un código ahí Tengo un código ahí Que no he canjeado Se me ha olvidado canjear Quizá, quizá ahora después Lo canjeo ¿Puedo solicitar suministros? ¿Esto qué es, intendente? ¿Aquí puedo solicitar suministros? Sí, parece que sí, ¿no? Vale Contratos y colecciones Vale Esto es un poco lo guarro, ¿no? Lo de sacar billetes, ¿no? Esto es lo que les interesa, ¿no? Estos son los contratos que hay ahora mismo Me cuesta 25 créditos Este contrato Que es conseguir 100 bajas en 40 minutos Yo creo que es algo que se puede conseguir Eh... Por 125 Ah, vale La recompensa lo pone abajo 3000 de experiencia Vale, 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 vale Vale, aquí están los contratos Que podemos comprar Vale, pensaba que esto era... Vale, pensaba que esto era esto Que estamos viendo ahora Las colecciones Aquí, ¿qué puedo conseguir? Exactamente Supongo que hay camuflajes Y cosas así, ¿no? Porque variantes de armas hay SVT40 épico Pues parece que sí Parece que hay variantes de armas Legendario Común Raro Bueno Que tenemos variantes de armas Pues... Por lo menos Por lo menos El... El sistema este Que es el que teníamos en COD4 En el... La verdad es que es un sistema Que a mí me gustaba bastante Y es un sistema Que sin duda es mucho mejor que... Que los anteriores, ¿no? Los que teníamos en otros juegos El tema de solicitar suministro No sé dónde será Pero vamos a venir aquí A pedir las órdenes Vale, estos son como... Como las típicas misiones No, típicas misiones Para hacer y que te den experiencia O que te den suministros En este... En este caso, ¿no? También te dan créditos Aquí 5% de bonificación A los PX de armas Durante 20 minutos Veis que dan recompensas Bastante variadas, ¿no? Aquí tenemos una orden especial Con una partida En todos los modos de juego Estándar Oye, pues es una orden interesante Es interesante En todos los modos Hay que ganar Una partida Vale, 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 vale Y aquí... Ah, vale Le puedo dar a aceptar orden Tengo un límite O puedo aceptarlas todas No lo sé No lo sé ¿Puedo aceptarlas todas? O... No será fácil Pero hay que hacerlo Sinceramente No sé si estoy haciendo bien Vale Número máximo De órdenes diarias Vale Puedo coger 3 diarias 3 semanales Y la orden especial Vale Es muy interesante esto Es muy interesante esto Parece que también puedo tener 3 contratos activos, ¿no? Por eso que pone ahí Vale, vale, vale Me parece muy interesante Todo esto, ¿eh? Y tenemos aquí Un nuevo vídeo disponible En el cine Oye, oye, oye Es muy interesante Todo esto, ¿eh? Oye, se lo han currado Mucho, tío Sledgehammer Games Ha hecho las cosas bien Eh... Aquí que... Hay vídeos para ver Igual te dan algo, ¿no? Te dan experiencia O te dan suministros O te dan algo No lo sé Suministros aquí Vale, suministros disponibles Suministros raros de zombies Suministros... Tengo uno Vale, tengo uno Vamos a pedir uno No puedes colocar un suministro aquí Vale, puedo pedirlo Y que me lo tire por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Oye, oye Muy interesante todo esto, ¿eh? Eh... Lo que pasa es que no veo... Hostias Hostias, qué guapo, ¿no? Hostias, no En serio, en serio, en serio No, no, no Quizás suena muy fanboy Pero... Pero, tío Esto está muy guapo No jodas Esto está guapísimo En serio Eh... Sacada total, ¿eh? Equipo a una nueva instrucción básica Vamos a ver esto Tenemos aquí informe Vale, cascos especiales Vale, me puedo cambiar la vestimenta Sí, me lo imagino Eh... Operación Overlord No sé qué será Pero tenemos aquí... Igual esto es una... Una colección de estas, ¿no? De... De mierdas de estas Esto es por haber jugado a lo beta Me lo voy a poner Me lo voy a poner Porque tampoco tengo mucho donde elegir Eh... ¿Tengo algo más desbloqueado? Sí, tengo este Y este, vale Desbloqueado tres Y emblemas Pues bueno Los emblemas son los que son No... No hay ninguno así Muy potente Vamos a ponernos... Vamos a ponernos este Venga Este emblema mismo Y no me deja de... Me pone como si hubiese algo más Pero es que no hay nada más Está todo ya visto Bueno, me sale ahí la estrellita Pero es que no hay nada, tío Se ha bogeado Vale, aquí podemos cambiar las rachas Podemos cambiar esto también Vale, podemos cambiar esto Vale, ya esto es algo que iremos viendo con el tiempo Iremos aprendiendo Iremos controlando todo esto Pero la verdad es que esto mola mucho Esto mola mucho, en serio ¿Qué es lo de la instrucción, tío? Vale, la instrucción básica es esta de aquí Si me lo cambio, ¿qué me dais? ¿Me dais algo? ¿Me dais un suministro? No, no me dais nada Vale, tenemos suministro Suministro raro Suministro de zombies Suministro raro de zombies Y visita a la intendente Que es esta mujer de aquí Vale, pues Oye Bastante Bastante interesante todo esto La verdad es que me ha gustado bastante esto También me gustaría saber si esto es abierto Parece que estoy yo solo aquí No sé si Si a lo mejor cuando suba de nivel o algo Se abre para todo el mundo, ¿no? Y tenemos como el mercado ese que se veía En una imagen En la que había mucha gente por aquí No lo sé Zombies Marca zombies Hay una marca ahí de zombies Pero no sé dónde estará Esta monta no se puede coger, ¿verdad? No tiene pinta Zombies por aquí abajo quizá Sí, efectivamente Cambiar a zombies nazis Oye Oye, es que lo tiene todo esto De verdad Está muy bien conseguido Muy bien logrado, tío Y muy bien hecho Todo De momento De momento Habrá que ver cómo avanza el juego Pero de momento Me está encantando En fin Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Quizá que haya sido demasiado largo No lo sé Pero, bueno Yo estaba aquí investigando todo Pero lo estaba pasando bien No tenía necesidad de cortar el vídeo La verdad No tenía ninguna Así que nada Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós